Generalmente cuando queremos conocer las historias de los pueblos, las culturas, las civilizaciones, recurrimos a disciplinas como la arqueología, la geografía, si queremos conocer sus relaciones comerciales, el intercambio de materias primas a la economía, la genética por medio de las ciencias biológicas, e incluso también por medio de la lingüística, que estudia por supuesto las lenguas, no solamente las que se hablaban hace cientos o miles de años, sino también las lenguas contemporáneas. Y precisamente hoy en esta serie que inauguramos justamente con esa transmisión llamada Glosario, nos sumergiremos en la familia de lenguas más vasta de la época contemporánea hablada, lenguas que se hablan por el 45% de la población planetaria, aproximadamente 3.200 millones de personas, y me refiero por supuesto a las lenguas indoeuropeas, que por supuesto están subdivididas en muchas familias de lenguas y que en este momento estoy utilizando porque estoy hablando el español, y el español es precisamente parte de las familias romances que pertenecen también a las lenguas indoeuropeas. Y en esta primera parte nos dedicaremos a hablar concretamente a las que se hablan en aquella península euroasiática conocida como Europa, las lenguas indoeuropeas en Europa. Vamos para ello. Gracias. 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 Bueno, vamos a esa tarea en un segundo. Por supuesto, esta sección es bautizada como glosario. De hecho, me lo pidieron muchísimo en las, bueno, no sé si muchísimo, pero por lo menos ocho personas me pidieron. Bueno, generalmente manejas conceptos y categorías que no son, tal vez sean comunes para ti, pero no para nosotros. ¿Por qué no abordas estos conceptos y tratas de explicarlos paso a paso para entenderlos? Sí, justamente, serán justamente las lenguas, las familias de lenguas, que a veces mucha gente se pierde porque cuando dicen, no sé, las lenguas romance o las lenguas germánicas, estas lenguas pertenecen a otra gran familia. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con las lenguas semíticas, dando otro ejemplo en otra familia. Las lenguas semíticas pertenecen a otra familia mayor llamada las lenguas afroasiáticas. Y bueno, hoy concretamente vamos a aprender o vamos a conocer mínimamente la historia de las lenguas indoeuropeas, que lo repito, en el mundo actual es la mayor familia de lenguas, de lenguas habladas, aproximadamente por el 45% de la población de todo el planeta, que son unos 3200 millones de personas. Hay que señalar que de esos 3200 millones de personas, por ejemplo, aproximadamente 1500, tal vez no, menos, porque no nada más en la India se hablan lenguas indoeuropeas, también se hablan hacia el sur, la gran familia dravidiana, más o menos 900 millones de hablantes de lenguas indoeuropeas se encuentran en la India. Hoy no veremos esa rama de las lenguas indoeuropeas, esa rama es las lenguas indoarias. Hoy nos dedicaremos a las familias que se encuentran en Europa o en la llamada Europa Ampliada, surgida a través de los procesos coloniales de invasión europeos de los últimos 500 años. Entonces, la primera familia de lenguas que conoceremos es una familia de lenguas que en este momento, obviamente no estoy hablando, pero que la cultura de masas, por ejemplo, actual, moderna y contemporánea en todo el planeta, seguía a través de esas lenguas, concretamente de una en específico. Y me refiero, por supuesto, a las lenguas germánicas, y de hecho aquí lo marca en esta parte. Primera parte, las lenguas indoeuropeas en Europa y en sus colonias. Y bueno, esto es interesante para mostrar más o menos el contexto en el que nos moveremos. Es un mapa contemporáneo de Europa. De todas las naciones que existen en la Europa contemporánea, ¿cuáles hablan lenguas indoeuropeas? De hecho, sería más sencillo mencionar cuáles no las hablan, porque la inmensa mayoría de estados nacionales europeos hablan una o varias lenguas indoeuropeas. Comencemos del oeste al este. España lo hace, se hablan lenguas indoeuropeas, no una, de hecho varias. Portugal, Francia, Reino Unido, Irlanda, Irlanda es un asunto interesante, ahorita explicaremos eso. Bélgica, Países Bajos, Alemania, Suiza, Italia, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, y en el Báltico, Lituania y Letonia, exceptuando Estonia. Estonia no es una lengua indoeuropea, lo mismo que en Finlandia, ni en Finlandia ni en Estonia se hablan lenguas indoeuropeas. En Polonia sí, al igual que en República Checa, Eslovaquia, Austria, Hungría, Albania, Serbia, Bosnia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Rumanía. De toda la región de Europa del Este, exceptuando Hungría, en todos los países se hablan lenguas indoeuropeas. Rumania, Moldavia, Ucrania, la Federación Rusa, Grecia, y una cosa importante, yo no considero que Turquía se suele europeo, pero tendremos que mencionar brevemente el caso turco. En Turquía, por cierto, la lengua mayoritaria no es una lengua indoeuropea, es una lengua túrquica, el turco, aunque hay una población importante que habla una gran lengua indoeuropea, el kurdo, de la familia iranía, la Federación Rusa, y digamos, consideraremos todos estos países como parte de Europa. Por supuesto, oficialmente lo son. Europa es un continente, culturalmente tal vez, geográfica, físicamente no lo es. Es una península gigantesca, con sus penínsulas sucesivas. Y bueno, este me gusta mucho, aunque de hecho es bastante eurocéntrico, porque dicen las familias de lenguas del viejo mundo, pero bueno, el viejo mundo es un concepto también muy eurocéntrico, abarcan no nada más Europa, sino también Asia y África. Y aquí nada más meten una parte de Asia, que es el subcontinente indio, y Europa como tal. Y parte de Asia central. Obviamente no hablan de África, porque hay muchísimas otras familias de lenguas, ni los saharianas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, y aquí ponen el gran árbol genealógico de aquellas lenguas, que podemos ver las indoeuropeas, que como tal, de hecho no hay una familia europea, pero aquí se lo inventaron. Es una zona geográfica exclusivamente, no hay una familia europea y otra hinduirania. Induirania sí lo hay, pero no una familia de lenguas indoeuropeas. En Europa hay varias familias que pertenecen a la gran familia indoeuropea. Y bueno, estas familias son, aquí podemos verlas, la germánica, la helénica, que bueno, en este momento ya como tal no es una familia, y es una lengua aislada, la lengua armenio ocurre, el mismo caso ocurre con el armenio, no tiene ningún pariente vivo. Las lenguas romance, que son muchas, las lenguas bálticas, las lenguas eslavas, que ahorita hablaremos de, hay una polémica en torno a la relación entre las lenguas bálticas y las lenguas eslavas, muy interesante. De hecho, lo correcto es decir albanoide, no albanesa, las lenguas célticas, que aunque no lo crean, aún sobreviven. Y ya yendo a la parte, al tronco, digamos, hinduiranio, es una cantidad impresionante, desde el bengalí hasta el hindi, que el hindi es la masa, la que más se habla en todo el subcontinente. Pero, en esta ocasión, solo nos dedicaremos a las lenguas, a las familias de lenguas que se hablan en Europa. Y, por obvios motivos, tendremos forzosamente que tocar Anatolia, aunque lo volveremos a hacer más adelante. Ahora bien, esto que están viendo, son las lenguas extintas del Mediterráneo, lo cual retomaremos al final de la transmisión. Es una cantidad impresionante. Yendo, por ejemplo, desde el noroeste de Europa, las lenguas galas, que aquí lo ponen como gáulico, pero eran múltiples lenguas que se habitaban en lo que hoy es Francia, de las lenguas celtas, que hablaban, por supuesto, los galos. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el contexto ibérico, en lo que hoy es España y Portugal. Aunque aquí había una diversidad de lenguas bastante amplia. Por ejemplo, el lusitanio no necesariamente es el portugués, no. No confundamos la provincia romana de Lusitania con la lengua lusitana, la cual todo parece indicar, aunque no hay muchas evidencias, de que es pre-indoeuropea. Y bueno, yéndonos, por ejemplo, más hacia el oriente, llegando a la península itálica, nos encontramos con el etrusco, el paleocorso, que no es lo mismo que el corso contemporáneo, son lenguas totalmente distintas, el epóntico, el nórico, el dálmata, el ilirio, el tracio. Muchas de esas lenguas son indoeuropeas, otras no. Otras ni siquiera se sabe con qué lenguas están vinculadas. Que en el caso europeo solamente ocurre con una sola lengua, que por cierto, tiene más de un millón de hablantes. Creo que más o menos los que habitan en la península ibérica tienen una idea de a qué lengua me refiero. Y bueno, es lo que mencionabas con respecto a las cifras, los números. Bueno, algunas fuentes dirán un porcentaje menor, otras un poco mayor. El 47% de las personas a nivel planetario, a nivel global, hablan una lengua indoeuropea. Es el mayor porcentaje de todas las lenguas. El porcentaje que le sigue, el 16%, son las lenguas sino-tibetanas. ¿Cuál es la lengua sino-tibetana más hablada del mundo? Pues por supuesto el chino, en todas sus variantes. El chino mandarín, el chino cantonés, etc. Luego le siguen, con un 8%, las lenguas nígar-congoleñas, que se hablan del centro de África hacia el sur. Luego, las lenguas afroasiáticas, con el 8%. ¿Cuál es la lengua más importante, más hablada de las lenguas afroasiáticas? El árabe. Posteriormente tenemos las lenguas austranesias, que es una familia vastísima, que se habla en todo el Pacífico, en Polinesia, por ejemplo, pero también en el sur de Asia. Y bueno, aquí de hecho no se andan con rodeos. El restante 16% son las otras. Pero en esas otras hay aproximadamente 40 o 50 grandes familias de lenguas, sin mencionar las lenguas individuales que pertenecen a las grandes familias. Cientos de lenguas distintas en todo el planeta. Ahora bien, vamos directamente con las lenguas indoeuropeas. Las lenguas indoeuropeas surgen, de hecho, hace 6.500 años aproximadamente. Entre hace 6.500 y 4.500 años, ¿dónde nacen? Hay dos hipótesis. Bueno, hay varias, pero la principal se encuentra en la zona del Caspio, y del Ponto y del Caspio. ¿A qué me refiero con la zona del Ponto y del Caspio? Déjenme maximizar esto. Aquí lo voy a poner en el centro de la imagen. Déjenme quitar la imagen de abajo porque distrae un poco. Quitar cámara también. Ahí está. Esto es el Mar Negro, donde dice Step, Estepa. Ahí está Crimea, en la parte superior de la imagen, en el centro. Ahí está la península de Crimea, el Mar de Azov, y ahí comienza la Estepa Póntica. La Estepa Póntica es una estepa inmensa que se conecta con otras estepas, la estepa que llega hasta la zona del Mar Caspio. En esa región, todo parece indicar que se desarrolló, que se desarrollaron las culturas indoeuropeas, bueno, más bien el protuindoeuropeo, entre hace 6.500 y 4.500 años. Perdón, entre el 4.500 antes de nuestra era y el 2.500 antes de nuestra era. O sea, entre hace 6.500 y 4.500 años. Concretamente, ¿cuáles fueron, al parecer, la primera cultura que habló esta lengua, el protuindoeuropeo? O que lo repito, era una sola lengua, bueno, con dialectos distintos. Un dialecto no llega a ser otra lengua distinta. Es como decir, en el caso mexicano, por ejemplo, o no, más bien en el caso en español, para que lo entendamos en todos nuestros países. Por ejemplo, variantes del español, tenemos el español que se habla en Argentina, el español que se habla en Colombia, que se habla en México, que se habla en Salvador, incluso dentro de cada nación hay distintos regionalismos. En el caso argentino, el que se habla, el cordobés, el porteño, el santafesino. En el caso mexicano, el regiomontano, el veracruzano, el capitalino chilango, el quintanarroense, que siempre, bueno, en el caso de la península de Catania, incluso con acento maya. O también mayismos, préstamos lingüísticos que no existen en otro contexto. En el caso del antiplano mexicano con nahuatlismos, préstamos del purépecho en la zona de Michoacán. Lo mismo que ocurre, por ejemplo, en el contexto peruano, boliviano o ecuatoriano, préstamos de las lenguas indígenas. Hay marismos, supongo que se dice así, quechuismos. Y justamente esos serían dialectos. No llegan a ser lenguas distintas. Aunque no lo sabemos, probablemente en 100 años, 200 años, mil años, el español, por decirlo, mexicano, sea tan distinto al español tradicional que ya podría ser considerado otra lengua distinta. Lo mismo que el argentino, el colombiano, el paraguayo, el chileno, etcétera, etcétera. Y bueno, sería interesante para conocer la evolución del protoindoeuropeo. Para que se den idea, analicemos el contexto, por ejemplo, de una época relativamente cercana. Bueno, relativamente en la larga duración. Me refiero, dos milenios. Las lenguas que se hablan en el imperio romano. Por ejemplo, en la norte de África, el líbico bereber. Que eran, digamos, el antecedente más cercano a las lenguas amasí contemporáneas. Pero de pronto, en la zona tunecina y en la parte de Argelia, se hablaba púnico, que es una lengua semítica, porque a fin de cuentas el púnico es cananeo. Es la evolución del cananeo porque recuerden que esta zona fueron colonias tirias de tiro, en el actual Líbano. Luego, por ejemplo, en la costa libia, en la tripolitana y parte de la sirenaica, el griego. Lo mismo que en Egipto. En Egipto ya había evolucionado el egipcio al cóptico. Y de hecho, había una minoría, por ejemplo, en toda la zona, en el delta del Nilo, se hablaba griego también. Luego, por ejemplo, en Palestina, se hablaba al sur cananeo. Conocido, bueno, en este mapa lo ponen en hebreo, pero realmente es cananeo. Y luego, más al norte, sobre Levante, en la costa libanesa, parte del norte de Palestina. Y, por supuesto, también en parte de Siria, arameo. Luego, por ejemplo, las profundidades en la frontera entre Siria e Irak. Siriaco. Realmente el siriaco es una variante del cananeo, perdón, del cananeo, del arameo. No sé por qué lo ponen así y más contemporáneos. Luego, el navateo. El navateo es una lengua semítica del sur. Es árabe, bueno, parece muy cercano al árabe contemporáneo. Luego, por ejemplo, en Asia Menor, en Anatolia, el gálata, que es una lengua, de hecho, indoeuropea, celta, porque los gálatas son el pueblo galo más hacia el oriente. El isaurio, que hasta la fecha no sabe exactamente a qué familia pertenecía. El psidio, que era indoeuropeo. Y el frigio, el frigio, vamos a llegar a hablar de él también, es un dilema que todavía no resuelven. Porque el frigio definitivamente no es de las lenguas anatolias. Las lenguas anatolias eran una familia indoeuropea que se extinguió por completo, desapareció. Pero el frigio no era de esa familia. Y hay una hipótesis que lo vincula con el griego. Luego, por ejemplo, tenemos el tracio y el dacio, que todo indica también que eran una familia de lenguas indoeuropeas que no sobrevivió tampoco porque no tiene ningún parente cercano. El ilirio también es un enigma, porque muchos apuntan a que el ilirio es el antepasado más cercano del albanés. Y bueno, por ejemplo, son todas las lenguas que se hablaban en el imperio romano. Algunas indoeuropeas, bueno, el mismo latín era una lengua indoeuropea, de la familia de las lenguas itálicas. Y yendo al otro extremo del imperio romano, en Britania se hablan las lenguas britonas, que son de la familia celta. Son de otra familia. De hecho, hay una hipótesis, que creo que tampoco ha sido validada todavía por la mayoría de los lingüistas, que une las lenguas itálicas con las lenguas celtas. O sea, es una familia en sí perteneciente a la gran familia indoeuropea. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, los que hablaban los romanos eran primos de los celtas, primos relativamente cercanos, pero tampoco se ha comprobado. Y aquí vemos justamente lo que les mencionaba. Esperen, déjame maximizarlo, ahí estamos. El origen de las lenguas indoeuropeas se encuentra justo en el centro de la imagen, donde dice cultura de las estepas entre el quinto y el cuarto milenio antes de nuestra era. Bueno, aquí lo hacen de hecho más antiguo, entre siete mil y cinco mil años. Y atentos con esta cultura. Ahí se alcanza a ver, donde dice tres, dice Yabnaya. Al parecer, la cultura de Yabnaya fueron los primeros hablantes de una lengua indoeuropea, que es precisamente el protoindoeuropeo. El nombre original de esa lengua no lo conocemos, no llegó hasta nuestro tiempo. Es un pueblo que no poseía escritura, o por lo menos no conocemos que tengan una escritura. Y paulatinamente la cultura Yabnaya va a influenciar otras culturas, o se va a dividir en varias culturas. Y que van a empezar a, que seguían hablando esta lengua protoindoeuropea, pero paulatinamente con el paso del tiempo y la separación geográfica, van a hablar esa misma lengua, pero que se va a ir separando y se va a ir diferenciando. Y bueno, son culturas que de hecho se extienden hacia toda Europa, las profundidades. La cerámica acordada, la cultura del vaso campaniforme, la cultura sintashta, porque no sabemos, son nombres de los lugares donde las encontraron. La cultura andronovo, que se encuentra de hecho en la zona al oriente, pasando entre el mar Caspio y el mar de Aral. Bueno, ya no existe el mar de Aral, pero donde estaba el mar de Aral. Y todas estas culturas derivan originalmente de la cultura Yabnaya. Y posteriormente, en estas culturas, va a surgir nuevas lenguas que ya están, digamos, aglomeradas en la época actual en familias que todos conocemos. Algunas sobreviven. Por ejemplo, en la zona de la cerámica acordada, van a surgir las lenguas escandinavas, que son lenguas germánicas, que realmente son las familias, de las lenguas germánicas del norte, y que son tres que estoy seguro que conocen. Tres lenguas. El sueco, el danés, el noruego, y bueno, si nos vamos más hacia el Atlántico, aunque no sale aquí, el islandés. Es la evolución primigenia de las lenguas. De la lengua protoindoeuropea, que era hablada por la cultura Yabnaya. Aunque hay otras hipótesis. Por ejemplo, hay uno que lo sitúan en Anatolia, que todo comenzó en Anatolia y luego se trasladó hacia el norte. Pero vaya, o paralelamente. Pero no se ha comprobado ninguna. Todo parece indicar que fue en la zona de las estepas, en la estepa póntico-caspiana. Con el protoindoeuropeo. Posteriormente, cuando se vayan expandiendo este pueblo protoindoeuropeo, va a ir cambiando de lengua. Bueno, van evolucionando las lenguas y se van a poder diferenciar, al punto en que algunas ya van a ser ininteligibles. Y ahora tenemos esa variedad colosal, que se habla desde esa... esa península eurasiática llamada Europa, hasta acá. Afanacievo. Atentos con el Afanacievo. Bueno, vamos a ver Afanacievo. Pero va a influenciar a la familia de lenguas indoeuropeas más oriental que existe y que también desapareció y está extinta. Me refiero a la familia Tocaria. Véase las momias del Tarín, por ejemplo. En fin. Y es muy interesante porque este movimiento poblacional y por obvios motivos lingüísticos, tiene mucho que ver con la alimentación y el estilo de la vida de estas personas. Porque la mayoría de estos pueblos eran pastores, nómadas. Se dedicaban al pastoreo y paulatinamente se van moviendo hacia el oeste y hacia el este. Y eso explica que paulatinamente están creciendo tanto en la zona del Estepa Póntica que empiezan a moverse a otros lugares. Y mientras tanto, más hacia el sur, van surgiendo otras culturas. Por ejemplo, las lenguas afrasiáticas exactamente no saben dónde nacieron, pero todo parece indicar que más o menos se desarrollaron en Etiopía. Y desde Etiopía se movieron a Asia, al norte de África, etc. Pero hoy nos dedicaremos concretamente a las lenguas indoeuropeas. Y aquí se puede ver más o menos algunas de las variantes. ¿Cuáles son las lenguas indoeuropeas que más se hablan en el mundo? La que más se habla es el Indi, en la India, al norte de la India, que pertenece a la familia o a la rama indo-aria. El español, con 430 millones de hablantes, que aquí lo ponen como las lenguas itálicas. Habría que diferenciarlo porque, a ver, sí pertenecen a las lenguas itálicas, pero una subfamilia que se originó de latín, y esas son las lenguas romances. El inglés, con 383 millones de hablantes, que es de las germánicas. El bengalí, que es de las indo-arias. El portugués, que es de la rama itálica o romance. El ruso, que es eslavo, de las lenguas eslavas. El punyabi, que es indo-aria. El alemán, que es germánica. El marati, que es indo-ario. El francés, itálico o romance. El urdu, que es indo-ario. El persa, que es iranio. El italiano, que es de las lenguas itálicas. El gujarati, que es indo-ario. El polaco, eslavo, ucraniano, eslavo. El pashtún, que es iranio. Que no es lo mismo iranio e indo-ario. Son dos familias distintas. El orilla, que es indo-ario. El sindi, que se habla en sindh, en la India, indo-ario. El kurdo, que es iranio. El rumano, que es romance. La lengua romance más al oriente, más oriental. Y el holandés, bueno, perdón. El nirlandés, que es germánica. Son las lenguas indo-europeas más habladas del mundo. Y ahora aquí, por ejemplo, ¿cuáles son las lenguas indo-europeas? Perdón, de las lenguas que se hablan en Europa, ¿cuáles no son indo-europeas? El húngaro es urálica. El finés o finlandés es urálica. El estonio es urálico. El carélico es urálico. El sami es urálico. El comi también es urálico. El boro también. El vasco no sabemos a qué familia pertenezca. Todo parece indicar que es una familia pre-indo-europea. Bueno, es la única lengua de una familia que ya no sobrevive el resto, pre-indo-europea. Incluso muchos especulan que podría tener un origen paleolítico. El turco, que es de la familia turquica. El gaugás, que es también turquico. El crimeo. He dicho, a ver, digo, el crimeo ya no se habla como tal. Creo que, bueno, sí, pero está en vías de extinción. Ya se le considera una lengua moribunda. El crimeo es una lengua turquica. Porque recuerden que antes se encontraba, antes de la llegada de los eslavos, estaba el canato de Crimea. Y el maltés, que es muy interesante porque el maltés, es la única lengua frasiática, concretamente semítica, de toda Europa. Es un descendiente, el maltés, del cículo árabe. Del árabe que se hablaba en Sicilia. Pero es una lengua muy rara. Bueno, muy interesante porque el maltés es una lengua semítica que se asemeja al árabe, pero que tiene muchísimos préstamos lingüísticos del latín y del griego. O sea, muchísimos préstamos lingüísticos de las lenguas indoeuropeas. Y bueno, ¿cuáles son las lenguas con mayores hablantes de toda Europa? El ruso con 120 millones, el alemán 100 millones, que no nada más comprende Alemania, también comprende Austria y parte de Suiza. El francés con 80 millones, el inglés 70 millones, el turco 70 también, el italiano 69, el español 45, atentos con el ucraniano, porque el ucraniano hay quien especula que es un dialecto muy distinto, que podría ser un dialecto ruso, en pocas palabras, al igual que el bielorruso. El ucraniano, el polaco y el rumano. El rumano con hablantes tanto en Rumania como en Moldavia, como en la diáspora rumana, muchos de ellos, por ejemplo, en suelo español. Y ahora bien, hablemos concretamente de las lenguas germánicas. Que de hecho es una familia de lenguas relativamente pequeña, no tiene muchos miembros a diferencia de otras, por ejemplo, como las lenguas románce, incluso las lenguas eslavas, que también, por supuesto, tienen amplia presencia en suelo europeo. Y aquí vamos a ver justamente todas las lenguas germánicas, bueno, más bien, las tribus de habla germánica que existían en Europa hace 1500 años, en el año 475 de nuestra era, que les llaman tribus como tal, porque como tal no tenían un estado organizado, pero también es una forma despectiva de llamarlo. Y aquí vamos a apreciarlos. Por ejemplo, los noruegos, gelcingos, suecos, guetos, los daneses, los jutos, los ajones, anglos, fricios, francos, turingios, lombardos, los alamani, que de hecho a partir de los alamani se le conoce con ese nombre desde el español a Alemania, los rugui, los ostrogodos, los suevos, los visigodos, los burgundios, los vándalos, los gépidos, los godos de Crimea, y el imperio romano occidental y el oriental ya estaban divididos, que de hecho muchos de estos pueblos servían como mercenarios para los romanos, los llamados federati. Y este es, por ejemplo, el mundo de lengua germánica de hace 1500 años. Ya comenzó, por ejemplo, la expansión paulatina, de lo que la postre van a ser los ingleses, que son anglosajones y jutos, que vienen desde el norte de Alemania, pero también de Dinamarca. Y ahora bien, de hecho es muy interesante, aquí se puede ver en este cuadro sinóptico, se explica muy bien. Al igual que hay una lengua proto-indoeuropea, también hay un proto-germánico dentro de esa familia indoeuropea. El proto-germánico, de ahí brotan tres familias o tres subdivisiones. La germánica occidental, la germánica del norte y la germánica oriental. La germánica oriental ya está extinta, desapareció por completo. ¿Cuál era la lengua predominante del germánico oriental? El godo. Los pueblos godos ya no existen. ¿Cuáles eran los dos más famosos? Los ostrogodos, que de hecho acaban fundando en el norte de Italia un estado, un reino. Y los visigodos, que fundan su reino justamente en la península ibérica. Como tal, no es que hayan sido exterminados, no. Fueron absorbidos por las otras poblaciones que habitaban en la península ibérica. Entre ellos, por ejemplo, los andalusíes, musulmanes. Ahora bien, las lenguas germánicas occidentales, está a la izquierda. El anglofrisón es un grupo y el nirlandés alemán es otro. En el anglofrisón tenemos el inglés y el frisón. Y luego, en el nirlandés alemán tenemos el nirlandés, o sea, que popularmente se conoce como holandés, aunque eso es un error, y el alemán. Luego, en las lenguas germánicas del norte, norteñas, o nórdicas, o también algunos se llaman escandinavas, tenemos al grupo escandinavo occidental, que son el islandés, el faroese y el noruego. El faroese se habla en las islas faroe. Y luego tenemos las escandinavas orientales, que son el danés y el sueco. De hecho, es interesante porque el islandés, por su aislamiento, es la lengua escandinava que más ha conservado sus diferencias, asemejándose al que se hablaba hace más de mil años. ¿Por qué? Porque Islandia está alejada, está en el Atlántico. A diferencia del noruego, el danés o el sueco, que tienen préstamos lingüísticos de otras lenguas, no nada más indoeuropeas. Y aquí podemos ver la distribución de las lenguas germánicas en Europa. Bueno, en rojo, por supuesto, está el alemán. En Austria, el nirlandés. En Países Bajos, el nirlandés. Pero también en Bélgica. Ahorita vamos a explicar el caso de Belga, que es muy atípico. Y, por supuesto, en Gran Bretaña. A ver si se alcanza a apreciar, espero que no se vea muy borroso. Hay varias zonas en Gran Bretaña, en Britania concretamente, que están rayadas. Ahí se sigue hablando como segunda lengua, las lenguas celtas. El galés, por ejemplo, en Gales. Lo mismo ocurre en Irlanda. Que el cambio en Irlanda fue brutal y tiene que ver con las atrocidades coloniales de los invasores británicos. Porque hasta hace dos siglos, la mayor lengua hablada en Irlanda, en el antiguo Ivernia, era el irlandés, que es una lengua celta. Ya no. Lo han querido revivir después de que surge el periodo republicano. No con mucho éxito. Y, bueno, posteriormente, exceptuando en la zona polaca, y no se alcanza a ver, pero también en Rusia, hay pequeñas zonas de habla alemana. Pero a partir de los sudetes, en República Checa, pues comienza el mundo de habla eslava. Y, bueno, paulatinamente van a surgir estados, los primeros gran estados centralizados, incluso imperios, de lengua germánica. Uno de ellos es el Imperio Franco. El predecesor del futuro Imperio Carolingio. Y también predecesor de la futura Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico, que a la postre, gran parte de sus tierras se van a convertir en dos imperios. El Imperio Alemán, ya unificado en el siglo XIX, y además el Imperio Austriaco, desde el siglo XIV. Que realmente el Imperio Austriaco es el Sacro Imperio Romano Germánico. Este es el Imperio Franco. Que es interesante porque la mitad de ese Imperio Franco se va a convertir en Francia, pero Francia no va a tener una lengua oficial germánica. La lengua que se habla en Francia es Romance, el francés. A diferencia del caso alemán, por ejemplo. Y justamente en Alemania, se va a fundar en el siglo XIX un estado de habla alemana, en el que, por supuesto, se habla una lengua germánica, que es el alemán. Y el otro es el Imperio Austriaco, el Sacro Imperio Romano Germánico, los Habsburgo, los Austrias, que también es de lengua germánica. O sea, pasamos de que les llamen tribus a imperios que dominan la mitad o una tercera parte de Europa. Y por supuesto, en Alemania, se hablan las lenguas germánicas occidentales, que es el alemán. En Austria, lo mismo. Aunque tiene algunas variantes dialectales, pero no llegan a ser otra lengua. Por ejemplo, está el dialecto de Salzburgo, el dialecto de Viena, del Tirol, etc. Alemania, Austria. Y también dentro de la rama de las lenguas germánicas occidentales, tenemos el irlandés. Me refiero, por supuesto, a Países Bajos. Que es interesante, porque hay dentro, a pesar de que es un país relativamente pequeño, en Países Bajos hay regionalismos, hay dialectos. Y uno de esos dialectos es el holandés. Y, atentos con el caso belga, en la mitad de Bélgica, bueno, poquito menos que la mitad, pero digamos, en la mitad de la población, hablan irlandés. Solo que en el caso belga se le conoce como flamenco, pero es prácticamente irlandés. Y por eso siempre, bueno, no siempre, pero en los últimos 60 años, se ha buscado por la independencia de esa zona, de Flandes, que se separe de la otra zona que compone Bélgica, la zona balona, balonia, de habla francesa, de habla romance. Y aquí están justamente las dos zonas. Bueno, la bandera, la del sur, es el gallo. Esto es balonia, donde se encuentran ciudades como Lieja. Por ejemplo, es interesante porque la capital, Bruselas, la mayoría de la población habla francés, pero el territorio de Bruselas está rodeado por completo por tierras flamencas, de habla flamenca, o sea, ni irlandesa. Y por eso han buscado la partición de Bélgica desde hace muchos años. Incluso, algunos quieren, buscan que Bélgica se una a Países Bajos. Que en realidad hay una unidad económica, antes de la Fundación de la Unión Europea, el famoso Benelux. Entonces, hacia el norte tenemos... ¿Cómo se llama? Flandes. Y hacia el sur tenemos... Balonia, de habla francesa. Otro país que es interesante. El irlandés evolucionó, aunque se llegan a entender si son inteligibles, no ininteligibles. El irlandés, cuando fundan los invasores europeos, la colonia del Cabo, y luego las posteriores, la colonia de Neytal, de Orange, etcétera, que a la postre se van a convertir en el Estado Libre de Sudáfrica, con el Apartheid, ya más adelante en la República de Sudáfrica, hablan irlandés. Y ese irlandés, con el pasar de los años, se va a convertir en el Africans, aquella lengua que hablan los Africanir, también conocidos como Boer. Y muchos dicen, no lo diferencian, de hecho, como otra lengua. Dicen que es un dialecto en irlandés, aunque hay dos tendencias encontradas, rivales. Que sí es una lengua distinta, y otros dicen que no, que es una rama del irlandés, bastante borderline con otra lengua, además. Ahora vemos con las lenguas germánicas nórdicas, el sueco, el danés, el noruego, y, por supuesto, el islandés, que de hecho es uno de los países, bueno, lo consideran Europa, pero no está en Europa, está en medio del Atlántico, en el Atlántico Norte, casi con el Ártico, y fue una colonia escandinava, a medio camino entre, entre Escandinavia, y la zona de Vinlandia, Vinlandia ya en solo americano, Newfoundland, y muy cerca de Groenlandia, también en Groenlandia, por ejemplo, se habla el danés, además de las lenguas inuit, porque, a través del colonialismo, aunque es previo al colonialismo, Dinamarca llega a la zona de Groenlandia, entonces, recapitulando, ¿cuáles, en dónde, en qué regiones se hablan lenguas, lenguas germánicas, Alemania, Austria, Países Bajos, en territorio nirlandés, aunque también, también en la zona, en la zona de Flandes, en Sudáfrica, aunque Sudáfrica comparte el territorio con otras, en primer lugar, las lenguas originarias, que en su mayoría son de las lenguas Bantú, de la población afrodescendiente, africana, negros, pero las dos lenguas europeas mayoritarias, que se hablan en ese país, que son lenguas muchas veces comunicacionales, son el africans, hablados por los descendientes de irlandeses, y el inglés, hablado por descendientes de británicos, luego, de la rama nórdica, de la rama nórdica, el sueco, el danés, el noruego, el islandés, y por supuesto, de la rama occidental también, el inglés, que no nada más, a ver, se habla en Gran Bretaña, con la unidad de las coronas, el reino de Gran Bretaña, Escocia, e Irlanda del Norte, pero también, por supuesto, en su epicentro, donde se originó la lengua, que evolucionó del anglosajón, en los últimos mil años, en un principio, por ejemplo, la corte inglesa no habla inglés, no existía como tal, era la lengua del vulgo, es interesante, porque en la historia de británicos, se han hablado muchas lenguas, digamos, mayoritarias, primero las lenguas celtas, posteriormente, las lenguas celtas, pero también, eran poblaciones, bilingües, porque también hablaban latín, más adelante, el anglosajón, que va a acabar desplazando, por lo menos, del sur de la isla de Britania, las lenguas celtas, empujadas, la mayoría a Gales, y hacia el norte, lo que hoy es Escocia, y finalmente, de hecho, por algún momento, también se habló, se habló en lenguas escandinavas, porque llegaron invasores, de Noruega y Dinamarca, y además, también en su faceta normanda, por Guillermo el Conquistador, por ejemplo, Escocia, Escocia, también otrora, de amplio dominio, de las lenguas celtas, desplazadas, aunque hay una, población minoritaria, que lo habla más, en el más extremo, en la zona más septentrional, de Escocia, en las islas, estas, cébrides y todo eso, se sigue hablando, que le llaman, el Scot celta, el Scot es una lengua celta, pero también está el escocés, que es una variante del inglés, lo mismo ocurre, aquí es interesante, porque la población, la mayoría de la población de Simru, que Simru, Gales, por supuesto, que además tienen las banderas más bellas del mundo, por el dragón, en Simru, o Gales, también se habla una lengua celta, sin embargo, la mayoría de la población, como lengua materna, sigue teniendo el inglés, en su variante galesa, y lo ya mencioné, el caso irlandés, otro ahora vaya, la quinta esencia de los celta, la mayoría de la población, su lengua nativa, su lengua materna, es el inglés, aunque hay un revival, a partir del movimiento republicano, en la república, y menor grado, en Irlanda del Norte, de revivir el celta, en su variante irlandesa, y por supuesto, en las colonias, de los invasores europeos, como Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, no hay imagen, qué raro, en fin, otra lengua, que de hecho, de la rama occidental, es el alemán suizo, que es minoritario, porque en Suiza, no todos los habitantes hablan, es la lengua mayoritaria, pero hay otras lenguas minorías, muy importantes, Suiza está dividido, en la zona francesa, en la zona itálica, en la zona, por supuesto, de la alemana, por ejemplo, Zürich, está en esa región, pero también en la región, de habla romance, francés, pero no necesariamente francés, que ahorita vamos a descubrir, qué lengua es esa, aquí está, este es el mapa de Suiza, que sí se habla una lengua germánica, justamente la zona que está, en amarillo, luego está, la zona que se habla francés, luego la zona de habla italiana, que es, vaya, la más cercana, a la península itálica, a provincias como Lombardía, y Piamonte, y luego, en morado, está la zona de habla romance, algunos se llaman romaniota, o romanche, aquí está, esas son las cuatro lenguas de Suiza, pero lo que nos compete, es justamente la que está en amarillo, aunque es como color mostaza, naranja, no lo sé, aquí se puede ver también, las cuatro lenguas de Suiza, siendo el alemán, la más, la mayor hablada, aunque creo que está dividido, simplemente la zona, de habla alemán, es la mayor, y hay otras, por ejemplo, en los Países Bajos, en la zona de Frisia, se habla otra lengua, que no es el nirrandés, y que no es un dialecto, como el holandés, es una lengua distinta, es el frisón, en la zona de Frisia, en Países Bajos, como también, una variante del frisón, muy parecida, que se habla en Alemania, en el Holstein, hay otras, por supuesto, el faroés, que se habla en las Islas Faroe, que también es una lengua, germánica del norte, escandinava, isleña, y, aunque, no tiene un estado nacional, y que antes de la fundación del ente sionista, genocidio israelí, era la lengua más hablada, por los judíos, de origen ashkenaz y europeo, también tenemos a los hablantes de Yiddish, que el Yiddish, a los medios del siglo XX, alababan casi 15 millones de personas, hoy son, no llegan a, son apenas cientos de miles, aquí se puede ver, de hecho, 100 mil nativos, en Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Suecia, Países Bajos, Bélgica, Polonia, Ucrania, como nativa, de hecho, Rusia, bueno, no se alcanza a ver la Palestina ocupada, porque hay una, hay población que, de hecho, hay población en la Palestina ocupada, que no habla hebreo, el hebreo resucitado, por los invasores sionistas, que sigue hablando Yiddish, porque recordemos, que los ashkenaz y, a fin de cuentas, a partir de hace 1500 años, comienza su proceso de conversión al judaísmo, originalmente no eran judíos, es población conversa, y el Yiddish es una lengua germánica, esto es el mundo de habla germánica, aunque en algunos lugares es minoritario, obviamente, y también hay lenguas germánicas que se han perdido, que ni siquiera evolucionaron, fueron a, por completo, desaparecieron, vean, recorramos su camino, ¿quiénes son? ¿a quiénes me refiero? de hecho, comienzan en la zona escandinava, la zona de Jutlandia, por ejemplo, y empiezan a bajar, entran por donde actualmente es Polonia, bueno, Prusia, por Prusia Oriental, más o menos, van hacia el este, en el 170 después de nuestra era, y estaban muy cerca de la zona del Mar Negro, la zona de Rumania, pero de pronto dan la vuelta, ¿por qué? porque hay otros grupos que también se acercan hacia el oeste, y de pronto se acercan al Adriático, a la zona de Serbia, pero continúan, ellos son germánicos, lo menciono, y de pronto llegan a la Galia, el gran problema es que en la Galia, se van a encontrar tanto con los pueblos celtas, pero también con los pueblos sajones, se van a tener que ir hacia el sur, y de pronto van a cruzar la península ibérica, tanto Portugal como España, pero van a chocar con otros grupos, entre ellos los visigodos, que también llegaron a esta zona, y van a llegar a la zona, van a cruzar África, a la zona donde otrora se encontraba la magnífica ciudad de Cártago, el Imperio Cartaginés, y ahí van a fundar un reino, y ese precisamente es el reino vándalo, los vándalos también eran un pueblo germánico, pero los vándalos desaparecieron por completo, no quedó nada de ellos, como tampoco de los visigodos y ostrogodos, los godos por cierto, eran de las lenguas germánicas orientales, el cual, esa subfamilia desapareció, y aquí vemos por ejemplo, todas las lenguas, esta es del año 600, que ya se empieza más o menos Europa, se empiezan a ver como la veríamos actualmente, y hay una zona islava muy diferenciada, la zona germánica más o menos, aunque por ejemplo, el Vasco, todavía abarca más regiones, de las que actualmente, abarca en España y en Francia, vamos a explicar cuál era el, no se sabe si pariente del Vasco, o el mismo Vasco con otro nombre, pero falta todavía para ello, luego por ejemplo, en la península ibérica, todavía se habla godo, una lengua germánica, por los visigodos obviamente, y bueno, y las lenguas romances africanas, habladas por quienes, por bereberes latinizados, romanizados, aunque esas lenguas se desaparecieron, también es muy interesante, si vamos a Anatolia, sigue siendo mayoritariamente, hablantes de lenguas, de lenguas, de dialectos griegos, y bueno, después de haber visto las lenguas germánicas, hablaremos de otra de las grandes familias, de lenguas, indoeuropeas, concretamente en la zona de Europa, las lenguas romances, la cual, en la cual me expreso en este momento, porque el español es una lengua romance, que lo repito, es interesante, porque algunas fuentes, lo siguen llamando lenguas itálicas, pero no, de las lenguas itálicas, concretamente de una lengua itálica, el latín, brotaron vulgar, del latín vulgar, se van a desarrollar por el aislamiento, que es interesante, porque es provocado por el aislamiento, generado por las invasiones o migraciones, de pueblos germánicos, iranios, etcétera, van a surgir en ese aislamiento, van a evolucionar, y van a dejar de ser el latín como tal, dialectos de latín, y se van a convertir en lenguas totalmente distintas, portugués, español, etcétera. Estas son todas las lenguas romances en Europa. Comencemos de norte hacia el sur. El balón, que el balón muchos dicen que realmente es un dialecto francés, que se habla en Bélgica, en Balonia. El francés, el galo, que como tal también es un, ¿le llaman, ¿cómo le llaman? Lenguas leoil, como las lenguas tradicionales, pero es un dialecto del francés. El arpitano también. El occitano. Atentos, porque en esta zona, en donde dice Occitania, y el catalán, había otra lengua no indoeuropea, que era muy popular hace 5.000 años. Ok, occitano, catalán, castellano, asturiano, gallego, portugués. Luego vamos más hacia, hacia, hacia el sur. Cerdeña, el corzo, ahí vemos justamente el origen de las lenguas romances, el latín, el siciliano, el napolitano, el italiano, el igurio, el piamontés, que muchos los consideran dialectos del italiano, no son otras lenguas, el lombardo, el veneciano, el emiliano, el de friuli, el romanche, que es el que se habla en Suiza, el rumano, y el arorrumano. Ahorita vamos a conocer las diferencias. Y atentos, que estas son las, de las lenguas itálicas. Todas las que se encuentran en verde, son de las lenguas itálicas. Digamos que son las madres, bueno, la familia, la familia que le dio vida, a las lenguas romances, en los últimos 2.000 años. De alguna de estas lenguas se sigue hablando, una, pero no en la vida pública, en las iglesias, el latín. Y es un latín, los expertos en latín, de hecho, dicen que el latín que se habla en la iglesia, es totalmente distinto al que se hablaba en Roma, que es casi, resultaría, ininteligible para los romanos. En fin. La distribución de las lenguas romances en Europa. El español, el portugués, y ahí vemos, por ejemplo, en la península ibérica, vemos el gallego, el asturleonés, el valenciano, que es muy parecido al catalán. El andaluz no, de hecho, el andaluz ni siquiera es otra lengua. Es, vaya, si alguien habla muy rápido andaluz, el dialecto andaluz-español puede parecer otra lengua, pero no lo es. El aragonés, que también es una forma, una variante muy cercana al catalán. En Andorra, por ejemplo, también se habla catalán, al igual que en las Islas Baleares. Luego vemos el caso francés, por ejemplo, el normando, que no es normando escandinavo, no es germánico, es una variante del francés en Normandía. El anjevino, pero bueno. Y por supuesto, en América Latina. En América Latina comienzan a hablarse lenguas, lenguas ibéricas. Bueno, también digo, no solamente ibéricas, por ejemplo, déjenme maximizarlo un poco, aunque estoy seguro que se va a poner medio borroso, no es de gran calidad la imagen, pero miren, en español, pues toda la zona, la zona en azul, en verde, portugués. Luego están las minorías, de habla francesa, en la Guyana francesa. Y en Haití, ahí se puede ver la mitad del español en rojo, a la izquierda, la zona occidental, y la zona oriental, de habla hispana. Luego en Cuba, y bueno, todo lo que esté en azul claro, en azul cielo, el español como segunda lengua, o lengua no oficial, en dos estados, que antes eran otro, la territorio mexicano, Texas, Nuevo México, Arizona, Nevada, California, y agregaría también Oregon y Washington. y es muy interesante cómo evolucionó el latín hace, no dos mil años, incluso más, todavía en la fase republicana romana, los últimos dos mil cuatrocientos años. y de ahí surgieron el romano, el romano, el napolitano, el italiano, el siciliano, el corzo, el cerdeño, y bueno, llegando a la península ibérica, el gallego, disculpen, el asturiano, el portugués, el español, el catalán, el occitano, el galo, el francés, el balón, el arpitano. ¿Cuál es la lengua romance que más se habla en el mundo? El español con un cuarenta y seis coma cinco por ciento, le sigue el portugués con el veinticuatro coma cuatro, el francés con el veinte coma seis, el italiano, y finalmente el rumano. Y este es el mundo, bueno, las zonas europeas, las naciones europeas de habla romance, Rumanía, Moldavia, Italia, Francia, España, Andorra, y Portugal. Y bueno, con sus subdivisiones, obviamente. Miren, aquí se puede apreciar mejor. Bueno, lo que está abajo, que ya es solo africano, bueno, isleño, son las canarias, y Madeira. Portugués central, portugués del sur, o meridional, aunque realmente es portugués, son dialectos, no son lenguas distintas, el gallego, que es interesante porque a fin de cuentas el gallego, muchos dicen que está medio camino entre el portugués y el español, que aquí lo ponen como castellano, que de hecho lo correcto es decir castellano, porque surgió de Castilla, y no lo hablan en la totalidad de la península ibérica. El leonés, muchos le llaman astur leonés, el extremeño, el andaluz, que realmente son variantes del español, el dialecto que se habla en Murcia, el catalán, el aragonés, el valenciano, el occitano, el arpitano, el normando, pero lo repito, el normando no es una lengua escandinava, no es la lengua, una forma de noruego, o danés que hablaban los invasores vikingos hace mil cien años cuando llegan a Normandía, no, es otra lengua, es una lengua romance, es una variante del francés, en fin, ¿en qué naciones se hablan lenguas romances? Déjenme asentar un cigarro, por cierto, pues justamente en Italia, de hecho en Italia se hablan múltiples lenguas romances, el italiano como tal, es de la variante galo-italica, no, no, perdón, me equivoco, no, es de la italodálmata, ¿qué variantes, por ejemplo, pertenecen a, como dialectos, no como lenguas? Dentro del italiano está el toscano, el corso, y el italiano central, que son dialectos como tal, luego por ejemplo, está el siciliano, que muchos dicen que sí podría, considerarse otra lengua distinta, y toda esta rama pertenece a la rama italodálmata, de las lenguas romances, y bueno, podemos considerar entonces, que sí, pues que el siciliano es otra lengua, aunque muchos consideran que sigue siendo un dialecto del italiano, pero al parecer para algunos no. Luego hace rato, creo que dije cerdeña, pero realmente no, el cerdeño, pero no es cerdeño, es el sardo, que se habla por supuesto en cerdeña, y bueno, el caso de la península, de hecho, espéranme, déjenme abrir el cuadro, denme un segundo, un tantito, denme un segundo, ya, ya, listo, listo, luego, por ejemplo, en la península ibérica, la península ibérica, aquí podemos ver, bueno, todas las banderas de las autonomías, de las comunidades autónomas, lo cual más o menos ubican qué lenguas se hablan, en las lenguas, que pertenecen, de hecho, al grupo iberorromance, de la península ibérica, en primer lugar, el portugués, aunque aquí no aparece, son las lenguas nada más de España, el portugués, el gallego, que sí aparece, es la bandera que está en la parte superior izquierda, la que tiene la franja cruzada, en medio del escudo heráldico, el gallego, el asturleonés, que se habla en parte de León y en Asturias, el español, o castellano, el aragonés, y una lengua que no la aglomeran ahí, que es el ladino, que el ladino era la lengua que hablaban las comunidades judeo-europeas, en España, cefardíes, aunque se interesa porque dicen que el ladino se desarrolló más, más que en España, se desarrolló en la diáspora, que fue expulsada de España y de Portugal, principalmente de España, en los futuros siglos, en los futuros 500 años, en Grecia, en el Imperio Otomano, en el norte de África, etcétera. Y por cierto, aquí hay otras lenguas que no mencioné, porque no son, no son román-cepaya, ni siquiera son indoeuropeas, ¿cuál? el vasco, pero bueno, entonces tenemos el español, o castellano, bueno, originalmente castellano, el gallego, el astur, el catalán, que el catalán, a pesar de que está pegadito a las lenguas iberorromances, no es de las lenguas iberorromances, es de las lenguas occitanorromances, que pertenecen solo dos lenguas, el catalán y el occitano, del lado francés, obviamente, y que también no nada se habla en España, sino también se habla en Andorra, esto que están viendo, es digamos, a medio camino de, del occitano, y del catalán, es el aranés, que se habla en una región que se llama el Valle de Arán, y por supuesto está, digamos, la lengua que no pertenece a ninguna de estas familias, vaya, no pertenece a ninguna de las familias de Europa, me refiero al vasco, el misterioso vasco, y por supuesto tenemos el portugués, ahora, el francés, ¿a qué familia pertenece? De las romances, a una subfamilia de las romances, a las lenguas galorromances, y luego tenemos, por ejemplo, el corzo, que se habla, por supuesto, en Córcega, las dos grandes islas de esta región del Mediterráneo, son Córcega y Cerdeña, y también, se hablan, por supuesto, las lenguas romances, el corzo, por ejemplo, ¿a qué subfamilia román se pertenece? A las italodálmatas, junto con el toscano, por ejemplo, de hecho, muchos dicen que es prácticamente, es toscano, en la isleño, y lo mismo ocurre en Francia, ¿qué lengua no romance se habla en Francia? El vasco, no es la única no romance, bueno, el vasco ni siquiera es indoeuropeo, luego tenemos otra, que es la que mencioné hace ratito, el occitano, está emparentado con, relativamente con el catalán, porque pertenece a la misma subfamilia, familia, que es la familia occitano-romance, ahora bien, yendo hacia el norte de Francia, muy cerca de la costa atlántica, muy cerca también relativamente de Gales, y de Cornuales, nos encontramos con el bretón, el bretón, no es una lengua romance, pero se habla en Francia, es una lengua celta, y es interesante, porque en la zona de Bretaña, en Francia, se conservó la lengua celta, no así en Normandía, donde no se conservó la lengua germánica escandinava, porque nadie habla normando, escandinavo, vikingo, es una variante del francés, que le llaman normando, ahora bien, vámonos al otro extremo de Europa, al oriente europeo, ay, pues no sé por qué está así la bandera, espérate, ahí está, a Rumania, porque en Rumania, también se habla, otra, otra lengua romance, que es el rumano, de otra subfamilia de las lenguas romances, que son las lenguas romances orientales, y aquí podemos verlo, bueno, esa es la bandera de Rumania, pero también, que es prácticamente idéntica, pero bueno, la República Socialista Soviética de Moldavia, también se habla rumano, otra lengua romance, y atentos, no es el único idioma de esa subfamilia, de la, de la romance oriental, porque también, esta es otra lengua, esa es su bandera, el pueblo que habla esta lengua, son los arrurumanos, los arrurumanos, viven en la zona de Valaquia, que también está en suelo, en suelo rumano, pero también viven, por ejemplo, en Grecia, hay una minoría importante, en el norte principalmente, y es otra de las familias, que no son inteligibles, se entienden algunas palabras, vaya, es como decir portugués, y español, lo mismo, rumano, y arrurrumano, y de hecho, al igual que ocurre, con las lenguas germánicas, con las lenguas romances, también hay lenguas extintas, entre ellos, tenemos el dálmata, no confundirlo, con el dálmata, con el croata, que es una lengua eslava, el dálmata, se hablaba, en la república de Ragusa, y también en una lengua, una lengua romance, pero está extinta, ahora bien, otra familia de lenguas, llevamos dos, hemos pasado por la germánica, hemos pasado por las romances, y ahora hablemos de las lenguas, pues precisamente, como lo pueden ver, de hecho, lo pueden encontrar de las dos maneras, celtas o célticas, yo para que no haya confusión, las nombraré célticas, ok, que atentos, hasta hace dos mil años, eran la mayor familia de lenguas de Europa, y lamentablemente, fueron devoradas, por las otras lenguas, las otras familias, la romance, la germánica, y la eslava, las lenguas célticas, aquí vamos a ver algunas, de las actuales, no, de hecho aparecen, bueno, voy a poner, voy a tener que ponerla aquí, para que se alcance a ver, de las familias, de las lenguas celtas, solo quedan, dos variantes, la goidélica, y la britona, así se es, no bretona, britona, ok, por ejemplo, extintas, las lenguas celtas continentales, las lenguas celtíberas, desaparecieron, las gálatas, desaparecieron, las que estaban en Anatolia, en la actual Turquía, las gáulicas, de la Galia, en Francia, desaparecieron, exceptuando una, el epóntico, desapareció, y el de noricum, se llama noric, porque está en la provincia romana, de noricum, también desapareció, muy cerca de Eslovenia, por ejemplo, y de Austria, ahora bien, ¿cuáles son las lenguas celtas vivas? El irlandés, el manx, ahorita vamos a hablar de donde se habla el manx, que extraño nombre dirán ustedes, y el gaélico escocés, el gaélico escocés, se habla en el norte extremo de Escocia, en la zona más septentrional, pero también las islas estas, ¿cómo se llaman? en las Ébrides, y en la Shetland, luego, por ejemplo, también en Gran Bretaña, en Britania más bien, desaparecieron el ibérnico, que se hablaba en Escocia, y el picto, los grandes enemigos de Roma, en Caledonia, luego, el britón común, que aglomeraba distintos dialectos, también desapareció, que es digamos, el britón original, pero ¿cuál se sigue hablando? el bretón, ahorita vamos a hablar de dónde, en Bretaña, por ejemplo, el córnico, que se habla en Cornwall, o Cornuales, el cúmbrico, que desapareció, que se hablaba en Cumbria, y el gaélico, que se habla todavía en Gales, y es increíble, porque así eran las lenguas celtas, hace dos mil años, abarcaban gran parte del continente, o sea, desde España, hasta la actual Turquía, desde los celtíberos, hasta los gálatas, desde Gran Bretaña, hasta el norte de Italia, pues los celtas, atacaron Roma, destruyeron Roma, antes de la Gran República Romana, y durante también, ahora bien, ¿dónde se habla en lenguas celtas? Obviamente, bueno, obviamente no se habla igual que hace 200 años, lo repito, el imperialismo británico acabó, impuso el inglés tal cual, al igual que se impuso el español en suelo americano, tanto en el imperio colonial español, pero posteriormente también, con el surgimiento de los regímenes coloniales independientes, las repúblicas latinoamericanas, las repúblicas latinoamericanas, las repúblicas latinoamericanas, el irlandés celta, se habla todavía en Irlanda, y parte de las comunidades migrantes en Reino Unido, luego en Simru, en Gales, se habla el gaélico, también una lengua celta, que lamentablemente la mayoría de la población, no tiene lengua materna, la lengua celta, es inglés, lo aprenden como segunda lengua, que creo que es obligatorio, al igual que en Irlanda, aprender irlandés, en Escocia, el gaélico, también se llama gaélico, pero gaélico escocés, no confundirlo con el escocés, que es una variante del inglés, tal cual, donde más se habla, en Bretaña, en suelo francés, se habla el bretón, que también es una lengua celta, y esta bandera, ustedes dirán, ¿de dónde es? De Cornwall, en Cornuales, se habla otra lengua, otra lengua celta, que es el córnico, y ustedes dirán, esta bandera, ¿qué bandera es? Es la bandera, de la isla de Man, que está entre la costa, británica, y la costa de Irlanda, aquí se habla, el Manx, con X al final, el Manx, es otra lengua, iba a decir, es la otra lengua celta, ahora bien, recapitulando, además la bandera es espectacular, sería interesante algún día, hacer un programa de vexicología, ya lo había de hecho, coqueteado con ello, cuando hablamos de la Federación Rusa, de todos los oblasts, sigo muy interesado, las banderas más espectaculares del mundo, en fin, es un tema también, muy historia cultural, muy banal, pero bueno, es interesante, ¿qué familias hemos hablado? Germánicas, romances, celtas, vamos a otra, de las tres grandes familias, de lenguas en Europa, siendo las romances, y las germánicas, hay que hablar también, de hecho, es de las que más, población aglomera, me refero por supuesto, a las lenguas eslavas, que, a ver, atentos, hay una teoría, que es bastante popular, que las aglomera, con las bálticas, es una familia, que le llaman, las lenguas baltoeslavas, yo las separé, pero doy pie también a esa teoría, que es válida, pues los lingüistas lo sabrán, y lo confirmarán, y lo oficializarán, aunque muchos, por ejemplo, en las estas, en las enciclopedias, ya aparecen como lenguas baltoeslavas, aunque yo aprendí que eran lenguas distintas, hace 20 años, 25 años, en fin, comencemos con la rama eslava, de las baltoeslavas, su distribución, bueno, creo que, es muy interesante, porque generalmente, muchos creen que es sinónimo, Europa del Este, con las lenguas eslavas, y no es así, porque en Europa del Este, hay lenguas que no son eslavas, el rumano, pues el romance, el húngaro, es maguiar, es urálico, pero bueno, ¿cuáles son las lenguas? Eslavas orientales, espérame, ¿por qué no lo puedo mover? Tengo un segundo, ahí está, ahí está, eslavas orientales, el ruso, el ucraniano, y el bielorruso, atentos, aunque, son dialectos muy distintos, hay quien los considera, simplemente son dialectos, no necesariamente, lenguas distintas, pero bueno, aquí lo haremos, entonces, de las lenguas, romances, perdón, las lenguas eslavas orientales, el ruso, ucraniano, bielorruso, ok, luego, las eslavas occidentales, el polaco, el cachubio, el checo, el eslovaco, por supuesto, otro era parte del mismo país, Checoslovaquia, y el sorbio, ahorita vamos a hablar del sorbio, luego, la familia, aquí también es muy polémico, en la familia eslava del sur, el serbocroata, el esloveno, el búlgaro, y el macedoniano, atentos, aquí sí, en este mapa, lo encuentran como serbocroata, vamos a los Balcanes, pero muchos, principalmente las fuentes gringas occidentales, dicen, son tres idiomas distintos, eso lo hacen para justificar la destrucción de Yugoslavia, a través de la OTAN, como es de los noventas, entonces, generalmente, si son las fuentes occidentales, van a separar el serbio, el bosnio y el croata, pero no, son la misma lengua, y aquí no es un tema tan polémico, como el ucraniano, el bielorruso, y el ruso no, aquí es muy evidente que es la misma lengua, tal cual, aquí lo podemos ver, serbocroata, que aglomera la población de Bosnia, de Serbia, y de Croacia, el esloveno, que sí es, todo indica que sí es, es una lengua muy distinta, bueno, no muy distinta, pero distinta del serbocroata Bosnio, y además la rama búlgaro-macedonia, que son extremadamente parecidos, el macedonio y el búlgaro, atentos, no es el macedonio griego, bueno, de hace dos mil años, dos mil quinientos años, no, esta es una lengua eslava, la otra es una lengua helénica, bueno, un dialecto del griego, son lenguas distintas, por eso le tuvieron que cambiar el nombre a Macedonia, porque los griegos decían, no, Macedonia está en Grecia, no en, más al norte, los macedonios no eran eslavos, entonces, para que entrara la OTAN, le tuvieron que cambiar el nombre, le tuvieron que poner, República del Norte de Macedonia, en fin, este es un mapa de hecho más completo, y aquí por si lo notan, espérenme, aquí si lo dividen en lenguas, miren, croata, está separado como una lengua distinta, ¿ya lo vieron? en fin, todo sirve a los, la geografía también refleja los intereses de Occidente, y bueno, de la cultura dominante, si no, véase todos los mapas que están siempre enfocados en el norte, ya sea en Europa o en Estados Unidos, pero en fin, ¿qué países, hablan una lengua eslava? por supuesto, el mayor país eslavo, con el mayor número de hablantes de lenguas eslavas, déjenme encender el cigarro, eslava oriental, por supuesto, Rusia, la federación rusa, Bielorrusia, si es que lo consideramos otra lengua, Ucrania, lo mismo, el mismo caso de Bielorrusia, aunque bueno, si son otras lenguas o la misma lengua, pertenecen a la familia eslava oriental, ¿ok? Ahora bien, hay otras lenguas, tenemos el sorabio, yo estoy seguro que mucha gente no había escuchado hablar del sorabio, también conocido como sorabo o sorbio, ¿ok? Es una lengua muy minoritaria, luego está el esloveno, el esloveno pertenece a la familia de lenguas eslavas del sur, balcánicas, junto con el servo bosnio croata, perdón, esto es Eslovaquia, estoy confundiendo de banderas, esto es Eslovaquia, esto es Eslovenia, Eslovenia la reconocen por las montañas, pero bueno, es que son los colores de la, no le puse atención al escudo, son los colores paneslavistas, el rojo, el azul y el blanco, y luego tanto, bueno, a ver, en orden, tanto República Checa como Eslovaquia, pertenecen a la misma, a la misma familia de lenguas, o sea, subfamilia de lenguas eslavas, porque tenemos la eslava oriental, y me refiero al eslava occidental, el eslava occidental, pertenece en el checo y el eslovaco, ¿ok? aquí está la bandera de República Checa, luego, de las familias también de eslava occidental, Polonia, el polaco, otra familia, otra familia de lenguas, las eslavas del sur, o meridionales, es el serbio, el bosnio, y el croata, o sea, la misma lengua tal cual, no son diferentes, son la misma familia, perdón, la misma lengua, simplemente para los estadounidenses, o europeos occidentales, van a decir que son lenguas distintas, para legitimar, la balcanización de los Balcanes, concretamente Yugoslavia, pero es la misma lengua, la que hablan en Serbia, en Croacia, y en Bosnia, digo, vaya, por ejemplo, si vamos con los bosnios, tendrán más préstamos, por ejemplo, del turco, lo mismo que en Albania, pero no, son la misma lengua, la gran diferencia de este pueblo, no es la lengua, de estos pueblos, no es la lengua, sino la religión, los eslavos, perdón, los serbios, en su mayoría ortodoxos, los croatas católicos, y los bosnios musulmanes uníes, entonces, Serbia, Bosnia, y Croacia, de la familia de lenguas, eslavas meridionales, o del sur, ahora bien, Macedonia, de hecho, esta es la, creo que es la bandera, sí, aquí todavía oficialmente, aquí es la República de Macedonia del Norte, ya le cambiaron el nombre al país, es que ustedes realmente no sabían, bueno, no sé si lo sepan, durante años, Grecia, impidió que Macedonia, entrara a la OTAN, porque no querían que tuviera ese nombre, ¿por qué? pues porque realmente, Macedonia, los macedonios, que eran de habla griega, jamás habitaron en esa zona, en esta región, que hoy es una república, independiente, que es Macedonia, exrepública yugoslava, además, entonces, hasta que cambió Macedonia de nombre, como República del Norte de Macedonia, se permitió el ingreso, a la OTAN, porque otro miembro lo bloqueaba, entonces lo que están viendo, es otro país justamente, de las lenguas, vaya, eslavas del sur, al igual que Montenegro, y por supuesto, al igual, que Bulgaria, que Bulgaria es un asunto interesante, porque no hay que confundir, a los búlgaros actuales, que son eslavos, con los búlgaros, de hace 1500 años, esos búlgaros, o búlgars, así se les diferencia, eran túrquicos, estos búlgaros son eslavos, y ahora bien, esta bandera dirán, ¿de qué es esta bandera? es la bandera del pueblo rusino, que también son, son de las lenguas eslavas orientales, pero ¿dónde habitan los rusinos? en Rutenia, ustedes dirán, ¿dónde está Rutenia? en los Cárpatos, o sea, Rutenia va desde los Cárpatos, al oriente, hasta Transcarpatia, desde Eslovaquia, hasta Polonia, y hay otras pequeñas lenguas, que pertenecen también, a la rama occidental, que son desconocidas, que no son como tal, estados nacionales, sino autonomías, regiones autónomas, a lo mucho, por ejemplo, el Silesio, donde se habla el Silesio, en Silesia, que Silesia, de hecho, tiene territorio, tanto en Polonia, pero también en Ucrania, y lo mismo ocurre en suelo polaco, con el Kashuvio, otra de las lenguas eslavas occidentales, ahora bien, como lo mencioné hace ratito, es muy polémico, porque hay quien dice, que las lenguas eslavas, están vinculadas, lingüísticamente, con otra familia indoeuropea, que pertenecen, de hecho, a la misma familia, pero que las diferencias, entre estas lenguas, son un poco distintas, bueno, bastante distintas, me refiero, por supuesto, a las lenguas bálticas, hay algunos, que al parecer, son una minoría, que dicen que no, que las bálticas, son otra familia, totalmente distinta, y la mayoría, dicen que sí, pero bueno, sembremos la duda, las lenguas bálticas, de hecho, tienen una triste historia, muy relativamente reciente, en torno a la larga duración, porque era una familia, de lenguas, mucho más grande, de lo que actualmente es, porque actualmente, solo sobreviven, realmente son cinco lenguas, pero muchos dicen, que son variantes, de otras dos, las tres restantes, y la mayoría, fueron exterminadas, porque, por un movimiento cruzado, las cruzadas, por ejemplo, de Livonia, recuerden, han oído hablar, de los caballeros teutónicos, bueno, hicieron de las suyas, en esta zona, exterminaron a los pueblos, que hablaban, seloniano, semigaliano, los coronianos, y, principalmente, a los que hablaban, una lengua, que se llamaba, el prusiano antiguo, el prusiano antiguo, no hay que confundirlo, con el dialecto prusiano, que es del alemán, no, era de las lenguas bálticas, y fueron exterminados, con qué, pues precisamente, con la cruzada prusiana, la cruzada prusiana, ocurre, a partir del siglo XIII, con la orden de Livonia, desde Polonia, a Lituania, los exterminan, y van a sobrevivir, pocos hablantes, y desaparece por completo, en el siglo XVIII, toda esta zona, es la zona, baltoeslávica, bueno, más bien, es el punto, de origen, de las lenguas bálticas, y eslavas, y esto es la zona, digamos, donde estaban, las tribus bálticas, como tal, aquí podemos verlos, semigilianos, curonianos, celonianos, latgaleanos, lituanos, que es de las lenguas bálticas, que aún sobreviven, y ahí podemos ver, de hecho, a los prusianos, que ellos fueron exterminados, por la cruzada, esta zona de Europa, es la zona, que más se tardó, en cristianizar, hace 800 años, todavía había páganos aquí, de hecho, hasta el siglo XV, porque, no fueron, un hueso muy duro, fueron un gus, un gus, un gus, un hueso muy duro, de roer, y bueno, actualmente, ¿cuáles son las lenguas, que sobreviven, que están vivas? Principalmente, con mayor número de hablantes, el segundo mayor número de hablantes, en Letonia, el letón, con 1,5 millones, y la lengua báltica, con mayor número de hablantes, el lituano, principalmente hablada, en Lituania, con 4 millones, hay otras, el samoguitiano, por ejemplo, de Samoguitia, que muchos lo consideran, como un dialecto, pero bueno, otras una lengua, con 500 mil hablantes, y el resto de las lenguas, totalmente exterminadas, desaparecidas, por pueblos de habla alemana, que invadieron esta región, en una cruzada, para exterminar paganos, o convertirlos, y solo no sobreviven, los letones, y los lituanos, ahora bien, vamos a pasar, un caso, atípico, las lenguas, albanoides, ¿cuál es la única, lengua albanoide, que se habla? El albanés, no hay otra, pero es interesante, porque hay varias hipótesis, que te vamos a explicarla, por supuesto, donde se habla el albanés, en Albania, aunque también se habla, por ejemplo, en Italia, porque en Italia, hay un número importante, muchos le llaman refugiados, el problema es que llevan, como refugiados, 500 años, porque no son refugiados, nada más, cuando, Albania, cae en manos, del imperio otomano, Albania, era una, en su mayoría, de población cristiana, el 90% del Albania, de población cristiana, incluso había paganos y judíos, ¿qué ocurre? Desde el siglo XVII, hasta el XX, comienza un proceso, de islamización rapidísimo, pero es interesante, porque no fue, una islamización obligatoria, la población, por conveniencia, se islamizó, al Islam Sunni, por los, practicado, por los, la capa dominante otomana, y bueno, lo que estamos viendo, actualmente, son los dialectos, que se hablan del, del albanés, que se hablan en Albania, pero también se hablan, por ejemplo, en Kosovo, que se encuentra, un estado, que se lo acaba inventando la OTAN, que se encuentra dentro de Serbia, por supuesto, Albania, la República Socialista de Albania, con Enver Hoxba, pero es muy interesante, porque, bueno, y por supuesto, también en Kosovo, creado por la gracia, de la pareja Clinton, de Hillary Clinton, y la OTAN, obviamente, pero es muy interesante, porque dicen, que el albanés, probablemente sea la lengua, continuamente hablada, más longeva de Europa, es una lengua, indoeuropea, pero muchos dicen, que el albanés, es la evolución, del ilirio, el ilirio, es una lengua, que se hablaba, incluso desde la época, de los griegos, un territorio, que además, fue helenizado, culturalmente, pero que se conservaron, su lengua nativa, y que no hay prueba, todavía, de qué lengua era, muchos dicen, que la ven, como la continuidad, del ilirio, se pasó al albanés, y que los albaneses, son realmente ilirios, primero cristianizados, y luego román, perdón, islamizados, y hace dos mil años, bueno, más de dos mil años, al parecer, tenía, tenía parientes, el ilirio, al otro lado, del mar Adriático, donde, los mesapios, justamente, en la zona de Bari, en la zona de Brindisi, en la península, en el, en el tacón, de la bota itálica, ahí estaba, la zona mesapia, y eran, todo parece indicar, que eran parientes, de los ilirios, indoeuropeos, pero una lengua, albanoide, que ya desapareció, aquí de hecho, se puede ver, en el periodo romano, los ilirios, ahí estaban, era provincia romana, y atentos, que hubo emperadores, de ascendencia iliria, de hecho, este, este Constantino, Constantino el Grande, fue un emperador romano, además, el primero, el que legalizó, el cristianismo, y todo parece indicar, que tenía, tanto sangre y liria, como griega, y hablando, de los griegos, otro triste caso, porque es una, es una lengua huérfana, pero es un caso rarísimo, porque llevan, en la orfandad, al parecer, casi dos mil quinientos años, porque digo esto, las lenguas helénicas, de hecho, de por sí, es polémico, el concepto, de familia, porque desde hace, dos mil años, han sido una sola lengua, tal cual, entre comillas, con dialectos distintos, bueno, por si habla primordialmente, en Grecia, obviamente, y en la gigantesca, ¿cómo le llaman? en las gigantescas comunidades, de expatriados griegos, en otros lugares, en Estados Unidos, en Canadá, en Argentina, en Brasil, en Australia, que también hay cientos de miles, en México, no hay tantos, por ejemplo, si hay una comunidad, pero, no es tan, no es tan grande, de hecho, es interesante, porque hay más población semítica, de religión ortodoxa griega, que población helénica, bueno, griega, de la Hélade, y bueno, Grecia, es el mayor representante, de las lenguas helénicas, siendo el griego, la única, la única lengua, de esta familia, que existe todavía, pero es interesante, porque, al parecer, durante dos mil quinientos años, ha sido la única lengua, de las lenguas helénicas, ¿hubo otra? Los arqueólogos griegos, bueno, los helenistas, no se ponen de acuerdo, porque hay, bastantes evidencias, que indican, que el macedonio, no era griego, sino una lengua, de la misma familia helénica, vinculada al griego, y con el proceso, de la helenización temprano, en la Grecia arcaica, y clásica, el macedonio, fue absorbido, por los griegos, de hecho, había muchos prejuicios, en contra de los macedonios, para que no sepan, quiénes eran macedonios, Filipo de Macedonia, Alejandro Magno, eran macedonios, porque los veían como salvajes, incivilizados, y puede ser, de acuerdo a las teorías, desde las lingüistas, arqueólogos, que justamente, el macedonio, fue absorbido, por el griego, que el griego, de hecho, tenía, tenía varias variantes, distintas variantes, las tres principales, eran el jónico, el eólico, y el misénico, bueno, una cuarta, el dórico, del jónico, del griego jónico, que también, bueno, su nombre oficial, era jónico ático, porque se hablaba en jónia, y en la ática, atentos, jónia, era la Grecia asiática, o sea, en Anatolia, de jónia, y del ática, se pasó al griego moderno, al coine, y luego al griego moderno, luego estaba la variante eólica, que esa desapareció por completo, lo mismo que la variante micénica, que de hecho, la variante micénica, desapareció, mil años antes de la Grecia clásica, y finalmente, el dórico, que el dórico es muy tardío, las invasiones dóricas, por ejemplo, y hay la posibilidad, que además del griego, y el supuesto macedonio, también haya existido, una tercera lengua de esa familia, esa lengua, es el frigio, muchos lingüistas, y arqueólogos, han encontrado similitudes, que en un primer momento, se pensaban que eran simples préstamos lingüísticos, pero no, es posible que el frigio, que se hablaba en Anatolia, pero que no pertenece a las lenguas anatolias, haya sido un pariente del griego, de las lenguas helénicas, de las lenguas indoeuropeas, ¿por qué pongo esta imagen? porque, es un individuo, un rostro de mármol, con un gorro frigio, el famoso gorro frigio, ¿cuál era la famosa capital de Frigia? además, Gordión, en Anatolia ya, en la actual Turquía, donde cuenta el mito, que llegó Alejandro de Macedonia, y cortó de una carreta, estaba la, una carreta amarrada, con una, con una cuerda, el famoso nudo gordiano, y ellos son precisamente, los frigios, probables parientes, de los griegos, el problema es que los frigios, desaparecieron hace dos mil años, entonces no lo sabemos, y no dejaron mucha evidencia escrita, ahora bien, hemos hablado de lenguas, que han desaparecido, por ejemplo el frigio, pero, también hay casos, muy extremos además, en que desaparece, no solamente una lengua, una, una, una lengua de una gran familia, sino, la totalidad de la familia, y me refiero por supuesto, a la familia Anatolia, lo pueden encontrar como familia, familia Indoeuropea Anatolia, o familia Indoeuropea Anatólica, ok, bueno, de esta familia de lenguas, todas, desaparecieron por completo, no quedó ni una sola, y también muchos arqueólogos, y lingüistas piensan, que era la familia Indoeuropea, primigenia, que primero se desarrolló, por la cercanía de Anatolia, con, con la estepa Póntico Caspia, Póntico Caspiana, ok, ¿cuáles eran los representantes, de la rama lingüística, Indoeuropea, de la familia Anatólica? El, el hitita, tal cual, que de hecho es interesante, porque, el primer pueblo, indoeuropeo, que se menciona en la historia, son los hititas, lo mencionan, en fuentes asirias, en fuentes babilónicas, o sea, semíticas, pero también, en fuentes egipcias, recordemos, el gran rival, hace, 33 siglos, los del imperio egipcio, de Ramsés II, por ejemplo, véase la batalla de Kadesh, pues eran los hititas, lo que estamos viendo, es la entrada de Hatusas, su capital, además, un imperio, que desapareció, por una guerra civil, no por una invasión, ni nada de esto, bueno, el hitita, era una lengua, indoeuropea, de la rama, anatólica, o Anatolia, ¿qué otras, qué otras lenguas, había, de esta rama? el idio, el cario, el isio, el pisidio, hay más, pero bueno, ahorita no aparecen, el palaico, el palaico, donde se hablaba, en Paflagonia, sí, era una zona de Anatolia, llamada Paflagonia, muy cerca, de hecho, todos estos pueblos, que aparecen aquí, en el mapa de Anatolia, eran vecinos, de otro pueblo, no Anatolio, pero sí, indoeuropeo, me refiero a los gálatas, que eran galos, eran celtas, pero habitaban, en esta región, esta es toda la zona, del territorio hitita, que a la posta, perdón, que previamente, era también, hogar de otro pueblo, más añejo, pero también, de la misma familia, llamados lubitas, o sea, primero estaban los lubitas, luego los hititas, y luego todos los demás, que acabo de mostrar, ellos son hititas, pero por ejemplo, que otro pueblo, de la rama Anatolia, existía, los lidios, cuál era la capital, de los lidios, por cierto, Sardes, en la actual Turquía, esto es Sardes, y lamentablemente, con el pasar de los siglos, todas las lenguas, de la familia, indoeuropea, de la rama Anatólica, desaparecieron por completo, no hay hablantes ya, bueno, si los arqueólogos, y expertos lingüistas, y filólogos, pero ya nadie habla, nadie habla, Licio, o Paflagonio, o Hitita, todos estos Sardes, ahora bien, otra familia desaparecida, que de hecho, la han querido vincular, también con el griego, la han querido vincular, con el frigio, incluso con los ilirios, y por ende, con los albaneses, pero no se han encontrado, muchas conexiones, otra también, desaparecidos, que los han querido agrupar, en una familia, de hecho, no se sabe, si eran dos lenguas distintas, o una sola lengua, me refiero, a la familia Trasiodacia, que se hablaba, por supuesto, en Tracia, y en Dacia, gran parte del territorio, de Tracia, se encontraba, en la actual Bulgaria, y el territorio de Dacia, en la actual Rumania, aquí aparecen partidos, por provincias romanas, por Mesia inferior, y Mesia superior, que toda esta región, en Pannonia, y las Mesias, había como, 10 legiones apostadas, de los romanos, porque los, tanto los Tracios, como los Dacios, eran terribles, no podían con ellos, los romanos, y posteriormente, después de que son derrotados, por aquí van a entrar, muchísimas invasiones, por ejemplo, de los Ávaros, que eran iranios, en fin, los Tracios, también eran indoeuropeos, el enigma, es que no se sabe, si pertenecían a otra familia, era una lengua aislada, indoeuropea, una subfamilia, el único miembro, de una subfamilia, indoeuropea, estas son las famosas, tumbas Tracias, en la actual Bulgaria, son espectaculares, hermosísimas, y estos son los Dacios, lo que están viendo, es un monumento, que se encuentra en Roma, conmemorando la derrota, que sufrieron los Tracios, a manos, del emperador Trajano, y al parecer, hay como tres hipótesis, una, Tracios y Dacios, son lenguas distintas, las dos indoeuropeas, pero de familias distintas, dos, son lenguas, de la misma familia, pero de lenguas distintas, y tres, es la misma lengua, tanto el Tracio, como el Dacio, son lenguas, digamos, en dos dialectos distintos, ese es el gran indígena, pero al igual, que con las lenguas de Anatolia, tanto el Tracio, como el Dacio, desaparecieron, hoy en esas regiones, se habla una lengua romance, el rumano, y una lengua eslava, el búlgaro, y bueno, también otra lengua indoeuropea, de otra familia, de la cual no hablaremos hoy, sino en la siguiente transmisión, el gitano, bueno, el romaní, porque las lenguas, que hablan los gitanos, también son indoeuropeas, pero son indoarias, las únicas lenguas indoarias, de Europa además, en un proceso muy interesante, de inmigración, que ocurrió en los últimos 800 años, ahora bien, otras probables familias, de lenguas que desaparecieron, sí, la rama siciliana, también indoeuropea, pero no itálica, o sea, pre, llegada del latín, y llegada del griego, y llegada del púnico, además del fenicio, y tenemos tres, tenemos tres lenguas, el imoi, sicanoi, y el siqueloi, obviamente están en griego, además, pero una lengua indoeuropea, pero que acabó desapareciendo, con la llegada, primero de fenicios, luego de griegos, y luego de romanos, que los romanos, prácticamente acabaron romanizando, y por ende, llevando el latín, y estas lenguas se perdieron, estoy hablando, que son de las lenguas, más antiguas de Europa, indoeuropeas, y desaparecieron, ahora bien, otra lengua, muy parecida, al caso de los griegos, me refiero, al armenio, y de hecho, aquí al parecer, hay, absoluta certeza, de que es la única, lengua de una, bueno, ni siquiera es una familia, es la única lengua, de un supuesto, grupo armenio, pero no hay ningún, grupo armenio, lo han querido aglomerar, con las lenguas, con el griego, está como la hipótesis, armenio, elénica, que los quiere juntar, al griego, y el armenio, en una sola, en una sola familia, de lenguas, una rama de las indoeuropeas, pero no lo han logrado hacer, se le llama greco armenio, de hecho, entonces, si al parecer, el armenio, es una variante, indoeuropea, huérfana, que no tiene parientes, inmediatos, muchos pensaban, de hecho antes, que el armenio, era el, evolución, de las lenguas, urrituro, como le llaman, urriturartianas, que se hablaban en urartu, pero no, al parecer, son lenguas, familias totalmente distintas, el armenio, es indoeuropea, y el urartiano, es de las familias, urriturartianas, bueno, esta es la bandera, de Armenia, y esta me encantó, la quise mostrar, porque me parece hermosísima, es la evolución, de todas las, las banderas, que se han utilizado, en Armenia, desde la antigüedad, hasta nuestros días, pasando por el periodo soviético, incluso, en fin, ahora bien, es interesante mencionarlo, excepciones, en Europa, porque si, a diferencia, de otros contextos, en Europa, es la región, donde mayor cantidad, de lenguas, indoeuropeas, se hablan, gran parte, de la población, más del 90%, de la población europea, habla lenguas, indoeuropeas, sin embargo, hay lenguas, que no son, indoeuropeas, en Europa, ¿cuáles son? Las urálicas, déjenme encender un cigarro, ustedes dirán, bueno, urálicas, concretamente, de una variante, porque, al igual que hay, subfamilias, o ramas indoeuropeas, también hay, subfamilias, y ramas, en las urálicas, las ugrofinesas, realmente, y hablamos concretamente, no son, las más representativas, son tres, pero hay más de ellas, ¿cuáles? El fineso finlandés, ¿dónde? Por supuesto, en Finlandia, esta es una lengua urálica, de la rama, ugrofinesa, aunque en Finlandia, también hay minorías, de habla indoeuropea, concretamente, una importante, una minoría sueca, pero el finlandés, es una lengua, ugrofinesa, de la gran familia urálica, no indoeuropea, no tiene nada que ver, ¿cuál otra? Los samis, también en Finlandia, una minoría, pero que también hablan, otra lengua, urálica, otro estado nacional, Estonia, el estonio, es otra lengua, ugrofinesa, pero no indoeuropea, donde más, sus primos, más al oeste, los húngaros, la lengua, de hecho, es la lengua, grofinesa, urálica, más hablada del mundo, otro era conocidos, como maguares, ellos, no son indoeuropeos, ¿qué ocurre? ¿por qué llegan, de la zona de los urales, hasta acá? Porque, paulatinamente, los fueron empujando, otros pueblos, en migración, entre ellos, los eslavos, hay otras excepciones, además de las urálicas, por supuesto, una, las lenguas afroasiáticas, ustedes dirán, sí, pues todos los migrantes, y refugiados hablantes de árabe, pues no, hay una lengua, nativa de Europa, semítica, lo repito, no es el caso, de las indoeuropeas, es el caso, de las afroasiáticas, dentro de la gran familiar, afroasiática, están las familias semíticas, que también se dividen, noroccidentales, meridionales, etcétera, y de entre todas esas familias, solo hay una, que se habla nativamente, en Europa, ¿cuál es? El maltés, donde se habla, por supuesto, en Malta, el maltés, es el descendiente, directo, del cículo árabe, que se hablaba, en Sicilia, cuando era, parte del mundo islámico, se acaba, trasladando esa lengua, a Malta, y se empieza a hablar, y hasta la fecha, sobrevive, con muchísimos préstamos, del griego y del latín, perdón, y del italiano, pero sigue siendo, una lengua distinta, el maltés, que si ustedes la escuchan, es bien raro, porque suena como, una lengua indoeuropea, pero que en sí, es árabe, es rarísima, muy bonita, por cierto, y de hecho, es interesante, porque no son el único, pueblo semítico, los árabes, durante el califato, que llegan aquí, previamente, otro pueblo semítico, cananeo, de hecho, son los fenicios, los fenicios, también llegaron a Malta, al igual que a Sicilia, al igual que a Cerdeña, y a Córcega, al sur de Francia, el sur de España, y bueno, Túnez, Argelia, Marruecos, Libia, entonces Malta, es la única lengua, el Maltés, es la única lengua semítica, afroasiática, de toda Europa, y ha habido otros casos, de hecho, de lenguas, es interesante, ¿qué hablaban, por ejemplo, antes en Europa, antes de las lenguas indoeuropeas? Aquí tenemos unos casos, el Paleozardo, y el Paleocorso, no son las lenguas, que se hablan en Cerdeña, y en Córcega, actualmente, son lenguas totalmente distintas, de hecho, son lenguas pre-indoeuropeas, ya desaparecieron, probablemente lenguas, que se hablaban desde el Paleolítico, pero que van a acabar desapareciendo, con la llegada, de los pueblos indoeuropeos, hace, seis mil años, cinco mil quinientos años, otra lengua, que sobrevivió, que no era indoeuropea, ¿cuál era? el Etrusco, la principal, la cultura, que acabó influenciando a Roma, junto con los griegos, exceptuando que los griegos, sí son indoeuropeos, no así lo eran los etruscos, a qué familia pertenecían, no se sabe, los han querido, de hecho, vincular con, con otras lenguas, por ejemplo, con los minoicos, pero el problema es que no se han logrado descifrar, ¿cómo se llama? el lineal B, si no me equivoco, no sé, hasta la fecha no se sabe, qué lengua hablaban los minoicos, y ellos, por supuesto, son los etruscos, además, también una cultura, estéticamente espectacular, bellísimo, estas son las tumbas etruscas, un sarcófago, además, es el arte etrusco, y de aquí tomaron muchísimo, a ver, los romanos realmente reinventaron lo etrusco, lo mismo que los griegos, lo copiaron tal cual, es que estaba toda la zona de influencia etrusca, que luego va a ser conquistada por, aquella ciudad, ciudad sucha, llamada Roma, primero reino, luego república, y luego imperio, que otras lenguas pre-indoeuropeas, se hablaban en Europa, no sabemos si era una lengua o varias lenguas, pero en España, también se hablan las lenguas tartésicas, o la lengua tartésica, a qué familia pertenecía, no la conocemos, no sabemos el nombre, los romanos todavía conocieron a algunos tartésicos, que otras lenguas eran pre-indoeuropeas, bueno, se especula, no lo sabemos, las lenguas minoicas o el minoico, no sabemos si era una lengua o varias lenguas, que se hablaba, por supuesto, en Creta, pero también en otras islas, de las Cíclades, por ejemplo, Santorini, aquí también se hablaban lenguas que no han podido, puede ser que hayan sido indoeuropeas, es posible que haya sido una forma de griego, vinculada tal vez al misénico, pero tampoco lo sabemos, no ha sido descifrada su escritura, aunque estoy seguro, no sé por qué, soy muy mal pensado, estoy seguro que se tienen ciertos indicios, y me atrevería a decir que probablemente ya hayan, se hayan enterado de que no hablaban una lengua indoeuropea, por ende no griego, qué pasaría si los minoicos resultan ser semíticos, a los arqueólogos les va a dar un infarto, porque están diciendo, son la primera civilización de Europa, ellos están esperando que sea una lengua indoeuropea, posiblemente vincular al griego, y si no lo es, y si es una lengua afroasiática semítica, les va a dar el infarto, en fin, no sabemos qué hablaban los minoicos en Creta, lo que sabemos es que practicaban la, el salto a los toros, la tauro, no me acuerdo cómo se tauro o algo, no me acuerdo cómo se llamaba el arte de brincar al toro, en fin, esas son las lenguas indoeuropeas, una de las grandes familias del mundo, la familia de lenguas más habladas de todo el mundo, 45% de la población de este planeta habla esas lenguas, entre ellos, la mayoría de la población que nos está viendo en este momento, del público, seguramente muchos de ustedes, su lengua materna es ella, o por lo menos aprendieron español, entonces conocimos gran parte de, más bien conocimos a todas las subfamilias, subramas de las lenguas indoeuropeas, germánicas, romance, eslavas, célticas o celtas, la helénica, aunque sea solo una sola lengua actualmente, la albanoide o albanesa, las lenguas que desaparecieron, tales como la traseodacia, la rama anatólica, etcétera, y solo llevamos la primera parte de esta serie, porque nos faltan conocer las otras familias de lenguas, de la gran familia indoeuropea, nos faltan las iranias, y también nos faltan las indoarias, que son más de la mitad de los hablantes además, en fin, entonces espero que les haya parecido interesante, me pidieron, ¿por qué no haces estos glosarios temáticos explicando un tema? lo hemos hecho, y seguiremos así, nos falta la siguiente mitad, y hablaremos justamente de, de lenguas como el persa, o el farsi, hablaremos del, del tayiko, que es una lengua iranía, del pashtún, del hindi, del bengalí, del rajastani, del nuristani, etcétera, etcétera, nos faltan muchas, muchas familias, o subfamilias, pero bueno, de hecho, los consejos, los protocolarios, si les gustó el contenido de este video, pues denle like, suscríbanse al canal, si les gusta el contenido general, de todo mi canal, si quieren hacer aportaciones, háganlo, lo pueden hacer a través de super chat, pero también lo pueden hacer a través de, de los, de los medios convencionales, que están en la parte inferior izquierda, de su pantalla, a través de, transferencia bancaria, depósito en OXO, a través de Paypal también, recuerden que todo lo que, aporten en estos días, servirá para, alargar mi estadía, en la República Bolivariana de Venezuela, que probablemente estaremos la próxima semana, por esos lares, es lo más probable, y bueno, pues nos estaremos viendo, espero esta semana, también estrenar la segunda parte, de las lenguas indoeuropeas, y nos dirigiremos a, a suelo del Jorazán, a Irán, a Tayikistán, a Afganistán, a Pakistán, a la India, a Bangladesh, a Sri Lanka, y bueno, por supuesto, a toda la diáspora, que habita incluso en el Caribe, porque en el Caribe, hay una gran población, del Hindustán, pero bueno, se los agradezco mucho, espero que les haya gustado, este ejercicio, y nos estaremos viendo, en las próximas horas, o días, gracias por todo, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora, en que vean esto, y por supuesto, estaré en el chat, cuando estén en este video, espero hacerlo, hoy mismo, martes 16, de julio, de 2024, hasta pronto, gracias.